Grupo Cero Televisión Yo para el recital de hoy traje dos libros La poesía y yo Un libro que tiene poemas Escritos a lo largo de 15 años Y La mujer y yo Un libro que escribí en una semana Este libro Que tengo acá en esta mano Fue escrito a razón de siete poemas diarios Evidentemente no fui yo el que lo escribió Me fue dictado este libro Bueno, Amelia Díaz va a hacer una presentación De este libro La mujer y yo Nos preguntamos ¿Es un libro de amor? Un libro que nos enseña a amar Un libro sobre el estado actual de la situación psíquica y social de la mujer Un libro que nos abre una dimensión impensable Si no partimos de sus enunciaciones En La patria del poeta Publicado en 1991 En Adiós Cultura, mi señora Menasa escribe La poesía al pueblo La mujer a la poesía Dos versos que en su diferencia Nos permite preguntarnos Que no es suficiente para ella Que la poesía vaya a ella Que se sumerja Que se haga culta y lea Es necesario también Que ella vaya a la poesía Y para ello será necesario Que ella escriba En Psicoanálisis del amor Publicado en 1975 Escribe en forma de interrogantes Acerca de las posiciones de la mujer Y su interpretación Primera fantasía O aproximaciones a un nuevo orden ¿Se trata de que el pequeño hombre masculino Le dé al pequeño hombre femenino Toda su libertad? ¿Se trata de lanzar al pequeño hombre femenino A una lucha de toda la vida Contra una esclavitud que no existe? ¿Se trata de que el pequeño hombre masculino Le repita vanamente al pequeño hombre femenino Que son diferentes? El poeta psicoanalista interpreta Querer morir juntos Es un proyecto imposible Sabemos que la máquina es perfecta Entre sus cifras Está la cifra de la muerte Segunda fantasía O siglo internacional de la mujer Este siglo tendremos que combatir por nada Ellas lo dirán todo Incluso llegarán a decir Tenemos la maestría de enseñar Una nueva manera de morir Tercera fantasía u orden cerrado El poeta psicoanalista se decide Lo escribiré todo Aunque no parezca un tema Lo suficientemente científico Ni poético Y nos lo dice así Entre pequeños seres masculinos y femeninos Todo es posible Por eso me pregunto ¿Pueden acaso un poeta Un científico Interesarse por un espacio Donde todo es posible? En 1975 Toma la decisión de trabajar como poeta Y como científico La cuestión de la mujer Y su relación con la formación de todos Y cada uno de los seres humanos Y también en la formación de la humanidad Algo que interviene en toda formación Y en cualquier oficio o profesión Y podemos encontrar en todos y cada uno de sus libros Algún aporte a esta cuestión La mujer y yo La mujer y yo Después de interpretar sus posiciones de víctima Una a una Como posiciones propias Le dice Y no veo cómo te condenó el siglo XX Más bien El siglo XX Te hizo la pelota Te habló de independencia De amor en libertad Te dijo que habría un dinero con tu nombre Y que si te capacitaba según su criterio Te dejaría gobernar junto a los hombres Tienes que saberlo Si eres una mujer El siglo XX querida Te mintió Lo más difícil para una mujer Y también para un hombre Y para la corriente de opinión En la que ambos están atrapados Es salir de la idea De que las cosas son Y tienen que ser De una manera determinada Este libro nos da las claves Para trabajar en este sentido Y empieza por lo más controvertido Primero se presenta El poeta y científico Y nos dice Puedo estar contento De haberla conocido Algo de ella He recibido Algo le he dado E inmediatamente Quiere despejar la cuestión Mas hoy quisiera hablar Del lado oscuro Cuando yo le pedía Su verdadero amor Su cuerpo temblando Su alegría futura Ella me daba Ella me daba Sus dudas Su vergüenza El poeta y científico Interpreta que no hay nada Donde no entren en juego Los denominados Diques incestuosos La moral El asco El asco La repugnancia Incluida la vergüenza La vergüenza propia Del develamiento fálico Y es por eso Que la poesía Anticipa el proceso Que el psicoanálisis formula Por el que habrá de pasar Todo ser humano Cada vez que sea necesario Dar un paso En su proceso De humanización En cada uno De los 47 poemas De este libro Se muestra Algo de la mujer Y alguna interpretación Del poeta En el primero Se habla De que ella goza Con todo Y en todo momento Y eso es Lo que le separa Del poeta Y del hombre Eso es Lo que le impide Su propio goce En el segundo Se muestra Que tendrá que renunciar A ese goce infinito Para poder gozar Para poder hablar Y escribir Y es cuando comienza Su amor por la escritura En el tercero Comienza una historia de amor Pero ella Hostila Entre morir O matar Entre amar el cuerpo O amar la letra En el cuarto Ella es por momento Una mujer corriente Y por momentos Una mujer poesía Y entre un amor terrestre Vulgar Sin límites De esos que no existen Y un amor sublime Deslizándose a lo largo Y ancho De la historia del amor El mundo sigue en movimiento Pero lo posible Es por la vía del amor Porque el amor Fue la raíz del tiempo En el quinto Moviéndose al compás De la historia del sexo Muestra que quiere amarse A sí misma Y ese narcisismo Es lo que de ella Enamora Un libro Complejo Un libro Que permite hablar A cada uno De sus personajes Y cada uno De sus personajes Nos mostrará Las vicisitudes Del hombre y la mujer Para los encuentros Y los desencuentros Uno a uno Irán pasando Personajes Que podemos ver cotidianamente En silencio Y que aquí Hablando Y siendo interpretados Nos dará La posibilidad De una transformación Constante Y permanente Mejor Podemos Entregarnos A su lectura Y ahí Podremos gozar De estas nuevas dimensiones De los encuentros Y de los no encuentros Entre hombre y mujer Muchas gracias Gracias Bueno Lo digo de nuevo Este libro Que se llama La mujer Que presentó Recién La doctora Amelia Díez Es un libro Que me fue dictado Es el único libro Que yo escribí Que me fue dictado Me fue dictado ¿Qué quiere decir? 47 poemas Tiene el libro Lo escribí En una semana Es decir A 7 poemas Diarios Comía penas Dormía penas Y llevado Por una fuerza interior Por mi desconocida De escribir Por lo tanto Yo no escribí Este libro Lo escribió Virginia Clemence Susana Cross Amelia Olga Y Elena Y Pilar Entonces Lo único que tenemos que hacer Es sortear A quien le toca Número uno ¿Cara o seca? Cara Seca Le toca Número uno A medio Cada una Leerá un poema Otro poema Se sientan tres Y el resto Que nombré Se ponen detrás Para ir intercambiando Y que no sea Para no perder tiempo Adelante Uno Puedo estar contento De haberla conocido Algo de ella He recibido Algo Le he dado Mas hoy quisiera hablar Del lado oscuro Cuando yo le pedía Su verdadero amor Su cuerpo temblando Su alegría futura Ella me daba Sus dudas Su vergüenza Y cuando sobresaltado Por pensares Que vienen Hacia nosotros Del futuro Le pido Que volemos Los dos juntos Por los orinocos Amables del canto Volar juntos Le digo Por los mundos Donde la palabra Hace la música Y el color Ella Me da su miedo Su amor Paralizado Un teatral Anticipo De la muerte Cuando tiernamente Le pido Que bailemos Comienza A mover Sus nalgas Con voluctuosidad Me desafía Y me llama Por mis nombres Propios Intelectual Sin clase Poeta Cobarde Débil Marica Y me pide Por favor Que le azote Antes de bailar Me quito El cinturón Con elegancia Y le digo Apretando Los dientes A ver Mi amor A ver Ese culito Y ella Vomita Orgasmos Por doquier Cuando le prometo Cerca de su oído Pegarle Compasión Sin debilidades Después Cuando ella Comenzó a ganar Algo de dinero Hacíamos el amor Más civilizados Ella se levantaba La falda Azulado Ofrecía Sus nalgas Casi perfectas Al castigo Que yo le aseguraba Día a día A cambio De su amor Para siempre Y yo Sin besarla Sin acariciarla Como antaño Le pegaba Cuatro o cinco Latigazos En el culo Sin emocionarme Demasiado Casi fríamente Y ella Era muy feliz Hasta la semana Siguiente Cuando pasaban Dos o tres días Me decía Todavía siento Mis nalgas Es hermoso Ir con ellas Todo el día Los hombres Me desean En los sueños Y las mujeres Me envidian Soy feliz Hasta que un día Cansada O aburrida De gozar siempre De la misma manera Abandona el trabajo Y habla entre amigas De mi refinada Estudiada Sutil crueldad Les cuenta Con todo lujo De detalles Los secretos Del polvo El goce De la tierra Cuando se riega Con los líquidos Del amor Su semen Caía por mi cintura Les cuenta Como una lágrima Perdida Sin destino Yo me abría Y él caía En mí Como la noche Y me inundaba De infinito goce Y de dolor Y yo me abría Y él seguía Cayendo Cada vez Más lejos Del mundo De la civilización Y ahí Cuando hasta un beso Me hubiese dado De haberse lo pedido Le pedí que me pegara Y me puse En cuatro patas Y me abría más Y él Pobre hombre De hipnotizado Por el amor Alejado totalmente De sí mismo Me pegaba Apretaba mi cuello Con firmeza Y me pegaba Un día Se pasó Me amó De más Y como un verdadero Poseído Como un loco Ninguna palabra Pudo detenerlo Y me pegó Y me pegó Y me pegó Y alcanzamos juntos El orgasmo Y fue por eso Que no le vi más Voy a leer un poema Del libro que escribí yo Soy el fino perfume De una tierra Perfectamente helada Y para no caer En medio de la noche Esta noche Escribiré Un poema de piedra Esta noche Me ofrezco para ti Calcinado en dolor Entrecortado De silencios Busco entre las palabras Tu cuerpo Y mis versos Se llenan De tristeza Ocre piedra maciza Donde grabo Con insospechada Precisión El nombre De tus cuerpos En deble mariposa Multicolor y quieta Sin alas Sin ambiciones Sin ambiciones De volar Canto rodado De una playa muerta Playa olvidada Del frenesí Del mar Inquietante deseo El de tu cuerpo Amor basado Inquietante amor El de tu sexo Enterrado Bajo la quieta Arena de la muerte Donde el viento No volverá a pasar También He conocido Su cuerpo Sin par Abierto Grandes ocasiones Donde todo se destruye O todo se olvida Tu cuerpo Pétalo frágil En mis labios Tu cuerpo Lleno de multitudes Y borrascas Humana carne De enloquecerse Y de vivir Tu cuerpo Carne bestial De luz Pájaro Alborozado De su vuelo Tu cuerpo En los abrazos Besos Donde tu boca Perfecta arquitectura De la magia Arranca del silencio Trozos Breves Breves Girones Auxidos De libertad Yo antes de conocerlo Me creía viviendo Hasta llegué a decirle a mi madre Que era feliz Y para él Todo lo mío Era insuficiente Un día Me llegó a decir que Si lo amaba Que si gozaba con sus cosas Debía decírselo Una tarde En el colmo De la crueldad Me reprochó Que nunca Nunca Le había dedicado Ningún poema Yo Esa tarde Lloré Con desesperación Pero él Estaba ensayando La crueldad Y me dijo Llorar Siempre has llorado Para mí Pero nunca me dedicaste Un poema Yo Ahí Tenía intención De matarlo Pero no tenía fuerzas Para hacerlo Entonces Le pedía Que me pegara Él Esos días Ni me pegaba Ni nada Él Esas tardes Lo sabía Lo adivinaba Esas tardes grises La asesina Era yo Pero él Era Verdaderamente Cruel Su crueldad Amigas No tenía Límites Se quedaba Ahí Quieto Como muerto Días Semanas Meses enteros Siglos Y Después Cuando ya nadie Lo esperaba Ni mis amigas Ni siquiera Yo misma Él De golpe Nacía Nuevamente Al amor Distraído En un beso Iluminado De caricias Y pasaba Entre nosotras Como una Ráfaga De incendio Y velocidad Y fuertes Aullidos Como si Amor Y sexo Estuvieran Uniéndose Precisamente Amiga En nuestros Cuerpos Y Cuando estábamos A punto De conocer De lo imposible Un rasgo Inexistente Él Se quedaba Ahí Quieto Como muerto Y yo Llamaba A mis amigas Para revivirlo Y ahí Era donde Su crueldad Era infinita Me obligaba Con razonamientos Absurdos Y Totalmente Convencida Por sus palabras Terminé Haciendo El amor Con mis amigas Y ese goce Me volvía Perfectamente Loca Y fue También Por eso Que no Le vi más Comencé A leer Sus versos En secreto Para que nadie Viera Tanto amor Pero todo El mundo Se daba Cuenta Cuando Estaba A su lado Mi cuerpo Se incendiaba Cuando Se alejaba De mi lado Mi pensamiento Para alcanzarlo Se incendiaba Y tocaba El dolor Pero yo Leía Sus versos En secreto Para engañar Al mundo Entero Que era Su cuerpo Lo que amaba Para que Él No se enterara Nunca De que Yo Estaba Enamorada De sus versos Tres Cuando Se nos Ocurría Ir a veranear Rompíamos La tarde Y llegábamos A la mar Estuviéramos Donde Estuviéramos Fundidos Al sol Nos sentíamos Libres Como cuando Nos desnudábamos En aquel Poema Y cada cual Se acariciaba Por su cuenta Y después Nos zombuíamos Juntos En el mar Sin plagiar Ninguna película Moderna Nuestra presencia En el mar Era de cine Él Caminaba Como si fuera Un gran hombre Un hombre De negocios De política De amor Y yo Era una joven Bella Y extranjera Que él Rescataba De las profundidades Del mar Recuerdo En alta mar Lo primero Que dije Por favor No me toque Y él Me contestó Tal vez Burlándose de mí Si no la toco No la puedo salvar Y ahí Y ahí Me enamoré Para siempre Y aunque no lo vea Estoy enamorada Y cuando lo vuelva a ver Seguiré enamorada Y esta vez Lo prometo No haré preguntas Lo amaré Y nadie Y nada Pediré a cambio Del amor Y cuando él Se vuelva Un fanático De mí Cuando esté Convencido De nuestros amores Mostraré Mis nalgas Y le pediré Que me pegue Y si no está Del todo Convencido Iré con mis amigas Y lo convenceremos Perderá su pudor Su moral Su destino Y sentirá amor Y odio Y me pegará Al día siguiente Lo denunciaré Por malos tratos Violencia familiar E intento Múltiple de violación Y me quedaré Viviendo en su casa Con mis amigas Un tiempo Nos divertiremos Hasta el dolor Después Haremos de alguna De nosotras Un hombre Y si no podemos O no queremos Para nosotras Eso Iremos Todas juntas Con frenesí A buscarlo Él Estará En medio De la vida Esperándonos Y en su rostro No se notará El tiempo De la espera Nunca dirá Que estuvo solo O que nos extrañaba Pero nos amará Desde el principio Hasta el delirio Llegará a creer O pensar Que estamos Enamoradas De su cuerpo De sus licencias Para hacer el amor Cuatro Nos mirábamos A los ojos Y nos decíamos Hoy daremos La vuelta Al mundo En ochenta besos Y nos aferrábamos A cualquier ilusión Y volábamos Más allá De las nubes Hacia el centro Galáctico Del amor Y surgía El poema Después Cuando volvíamos Volvíamos Cayendo A velocidades Inauditas El choque De los cuerpos Contra el viento Veloz Nos ponía contentos Y algo Nos excitaba Después Caíamos Sin más En un amor Cualquiera Este Es un amor Terrestre Decíamos Sorprendidos Un amor Vulgar Sin límites Por eso Es que no existe Después De los viajes Al cielo Y de las Estrepitosas Caídas Quedábamos Impresionados De nosotros Mismos ¿Quién En nosotros Pudo ese Amor Sublime ¿Quién Fue en mí El fuego De tus besos? ¿Quién En ti Amada Voló tan alto Como el cielo? ¿Quién Diluyó Nuestros cuerpos En la palabra Amor ¿Qué fue Lo que pasó En el mundo Mientras nosotros Hacíamos El amor? Tal vez Un eslabón Del hombre Se ha roto Para siempre Seguramente Amado Le dije Con ternura Incipiente Alguien Murió De más Alguien Vivió De menos Seguramente Te darás Cuenta Que mientras Hacíamos El amor Fueron Condenados Los hombres Justos Y fueron Puestos En libertad Los gobernantes A él Hubo un momento En que mis Reflexiones Le parecieron Un poco Exageradas Y sin mirarme Francamente A los ojos Intentó Decirme Hubo Gobernantes Que fueron Condenados Y hubo Hombres Justos Que Luchando Consiguieron Su propia Libertad Y Mirándome Con algo De desprecio Hombres Como yo Que lo dieron Todo Para la libertad Y no me Quejo Ni simulo Estar demasiado Vivo Pasó Lo que pasó Y nuestro amor Fue La raíz Del tiempo Un poema Del otro libro Este año Quiero comenzar El año Brindando Y no escribiendo Como todos los años Brindo Por la revolución Porque Nací en su tiempo Y por ser Por ser este El tiempo De la furia Brindo Por el amor La revolución Y en ese amor Bebo La sangre Y también Bebo La poesía De la revolución Levanto Mi copa Con el estandarte Para brindar Por la mujer Porque ella es De la revolución Su poesía Brindo Por el hombre Que no podré ser Tiro el contenido De mi copa A la tierra Y brindo Con los muertos En mi copa Vacía Penetran Los espíritus Burlones De la noche Y yo Me los bebo No solo Para divertirme Sino también Para brindar Contra la muerte Oscuridad Para las luces Que huyen De mi cuerpo Violencia De claveles Afiebrados Me detengo En la mirada De los amigos Para llenar Mi copa Con este verso Arranco De la espesura De la mañana Palpitantes Estrofas Dejo caer Sobre mi cuerpo Vertiente Iluminada Licores Y sueños Unto Mi cuerpo Con babas Perfumadas Pólvoras Humedecidas Por el santo Olores De una revolución Asesinada Y brindo Por mi patria En el intento De universalizar Mi canto Pongo Sobre mi cuerpo Las sedas Del ocaso Terráqueo Sin medida Palabra Rota Descuartizado Ser Hacia el espacio Brindo Por mi Delicado Y fogar Me parto En tus entrañas Como el cristal Del tiempo Como el cristal Que suena En la garganta Cósmica Canción Del universo Hago De las astillas Una flor Dejo Que los más Pequeños Rompan La flor Entre sus manos Y arrojen Al viento Las partes Más bellas De la flor Caballero De la poesía Monto En pelo A lo indio Una yegua Con alas Boema 5 Cuando ella Se desnuda Con celeridad Y yo me retraso Dando unas caladas Me doy cuenta Que mi camisa Azul Es el complemento Perfecto De sus tetas Perdiendo la razón Después Mi pantalón Marrón Oscuro Con esas líneas Rojas Leves Del deseo Haciendo juego Como si fuera Un cuadro Con el amarillo Nápoles De sus nalgas Y después Sus piernas Abriéndose Y cerrándose Y cerrándose Tal cual Los botones De mi camisa azul Y nos quedamos así Una eternidad Ella desnuda Y yo Con mi corbata Italiana De seda natural Roja Y palpitante Haciendo juego Con su sexo A punto A punto de gritar Estoy aquí Prendedme Y con su mano Delicadamente Colocada Entre sus piernas Moviéndose Moviéndose al compás De la historia Del sexo De pie Sobre la cama Comienza a cantar Un tango Una opereta Una jota El violín Y suenan estridentes Sus palabras de odio Y quiere vivir sola Cuando viene la música Y me mira Y baila para mí Y me vence Sin haberme tocado Con sus manos Son sus cabellos Al viento La congoja De su voz Gozando Cuando canta Eso es Lo que de ella Me enamora Seis Yo quise ser un hombre Desde muy joven Porque mi padre Quiso que fuera un hombre Y hasta mi madre Quiso que varón naciera Pero a decir verdad A mí Nunca me importó Y quise ser mujer También Desde muy joven Mi padre Y mis hermanas mujeres Se opusieron Y a mi madre Que yo fuera mujer No le convenía Y entonces Sin alternativa Me hice hombre Me comportaba Como un hombre Pasara lo que pasara Hasta que ella Que ya no era mi madre Se cruzó en mi camino Fuera de toda ley Me entregó su cuerpo Y la carne fue extensa En su belleza Y todo lo tocó Con su alarido Su cuerpo Atronaba Por los corredores De todo el pensamiento Todos los pensamientos Al unísono No pudieron Detener Esa catarata De luz Ahí Es cuando Por fin Puedo decirle Siéntate un poco Conversemos Y ella Rápidamente Con su risa Burlona ¿De qué podemos Conversar Si a ti Lo único Que te interesa Es el sexo? Y bailaba Frenética Y se le bajaban Un poco Los pantalones Y cuando bailaba Para otros Se le veían Las bragas rojas Calientes Y mientras movía El culo Con frenesí Me decía ¿De qué vamos A hablar? Si a ti Lo único Que te importa Es el sexo Y se bajaba Del todo Los pantalones Para mostrarme Un antojo De fresa Madura En la mitad Exacta Del pliegue De sus nalgas A mí Se me subieron Los ojos A la vida Y con la mano Derecha Con la cual He escrito Mis mejores poemas Le toqué El culo Con cierta Violencia Varonil Ella Se quedó Como inmóvil Y yo Lejano El contacto De mi mano Desnuda Con sus nalgas Desnudas Había transformado El mundo Para siempre Más el paraíso Duró Solo un instante ¿No ves? Yo llevaba razón A ti Lo único Que te interesa Es el sexo ¿Y ahora qué? Ahora vas a pensar Que te deseo Yo lo había visto En algunas películas De Tarzán Me abalancé Sobre ella Y mientras la violaba Con voz de barítono Afligido Le decía Llevas razón Mi amor Tú nada deseas Yo soy el criminal Y hay Al menos ella Tenía sus orgasmos Sus joyas Sus calandrias Siete Dormíamos Tranquilamente Cuando ella Se levantó Sobresaltada Y me dijo Hoy Quiero tener Una aventura Vivirlo No vivido Amar Lo inexistente Y ya sé Que son las Tres de la mañana Pero quiero Andar un camino Nuevo Donde no quede Un solo rastro De mí Así que por favor Escúchame Y no es que a mí Exactamente Me guste dormir De noche Pero estaba dormido Soñando tonos De locre Sobre el negro Primero Tuve ganas De decirle Déjame de joder O bien O bien indiferente ¿Te parece Poca aventura Vivir a mi lado? Pero le dije Dulcemente Haciendo gala Del uso Calculado De mi serena voz Cuando pronuncio Las vocales Oh diosa portadora Del dolor Te escucho Soy esa oreja Invencible Habla Di al viento Lo que será Del viento Y nadie Escuchará Ella Tímidamente Recogió la ofrenda Y preguntó ¿Entonces Puedo hablar? Decir lo que me Pasa por la mente Sin convenciones Sin moral Sin castigos Bueno Le dije Límites hay siempre A fin de mes Me tienes que pagar Y ella Se desmayó Por primera vez En su vida Aunque por poco tiempo Luego se despertó Y preguntaba Ansiosa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Nada Le contesté Tuviste un orgasmo Magistral Antes de desmayarte Te retorcías Y saltabas ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que yo me retorcía? No Le dije Estoy diciendo Que tuviste un orgasmo Y era hermoso Ver cómo se descomponía Tu bello rostro Con el vegoce ¿Mi bello qué? ¿Pero qué estás diciendo? Tu bello rostro Mi amor Tu bello rostro Esa belleza Donde renace Cada vez El goce En ese momento Ella dijo Te amo Cuando mi belleza Reina en ti Te amo Y no era para menos Esas palabras Que le había dicho antes Eran todas De la poesía Te amo Decía ella Mientras se desnudaba Hoy haré de ti Amado Mujer y bestia Alondra Que deja de volar Porque llega el mar Gacela Que escapa Sin escapar Y se la come el viento Leopardo Seducido por las luces Del estallido De la pólvora Que lo matará Te haré Te haré Amado Te haré Algo avergonzado La interrumpí Y le dije ¿Para qué tanto? Y ella Me respondió Con una pregunta ¿Amas a otra mujer? Eso es lo que pasa Y entonces Desesperado Al borde del abismo Decidí darle Lo que impedía Le dije Sí Estoy enamorado De otra mujer Y ella Nunca dejaría De sorprenderme Me gustaría Conocerla Dijo Y se quedó dormida A la mañana siguiente Al desayuno Antes de ir A los trabajos Me besó Agradecida Y me dijo Qué aventura Que tuvimos anoche Querido Qué aventura Ocho Ella A la mañana temprano Al despertarse Me dice El hombre nuevo Requiere Un escritor Como tú Tengo que tener paciencia Quise contestarle El mundo es mío Pero en la página Cuando trazo La diagonal De una mirada De fuego Infinito Tú Bien amada Estás aquí Exactamente Donde te he colocado Hermosa Como nunca Esperando Mis besos El infierno Que es Como decir El fuego Eterno De mis besos Cuando nos Cuando nos Encontramos En el parque Es difícil Mirarte Sostenidamente O tocarte O tenerte O dejarte Partir Tú no me dices Nada Pero yo lo escucho Veo las palabras Saliendo de tus labios Ve Escribe versos Amame Hasta el hartazgo Hasta el límite Donde lo perverso Hiere nuestra vida Con su goce fatal Hazme tuya En un verso Prolongado Sin mirada Sin carne Para siempre Ave de luz Dirás Ave de luz Y yo apareceré Sobre el papel En blanco Y te llamaré Animal Para que puedas Sobre mi cuerpo Con tus propias manos Amado Escribir Ese verso De amor Donde el poeta Deja caer La pluma Para acariciar El cuerpo De la bella Y el poeta Deja que se vuelen Sus escritos Y deja que se escape Su dinero Y todo lo bebe Del cuerpo De la bella Y ella Antes de morir Dirá sus cosas Hoy moriré Tal vez Tragada Por la bestia Esa sed Insaciable Del amor Del poeta Pero en este verso Estaré Viva Para siempre Al darme cuenta Que sus razonamientos Eran muy impactantes Y poco comerciales Pude decirle Amparándome en el pan Alguna cosa Alguna cosa Escribiré Pero después Haremos el amor En plena libertad Y si alcanzamos Gozando Alguna cúspide Con ternura Infinita Te leeré El poema Un día Le confesé Que estaba triste Que un dolor Proveniente Del alma Me dolía Punzante En el costado Ella Ella me miró Con incredulidad No podía entender Que a mí También Me pasaran Esas cosas Y además El dolor Se detuvo Para escucharla Cuando con algo De rabia Dijo Justo ahora Se te ocurre Enfermarte Con las cuentas Impagas La casa Hipotecada Y yo Querido Aún Insatisfecha Yo Tomándome El corazón Con ambas Manos Para que no Saliera Corriendo De mi pecho Le dije Suspirando ¿Insatisfecha De qué? Y ella Rápidamente Dijo Dinero Y sexo Eso Está bien Al lado Tuyo Pero yo Quiero Luchar Por mi Libertad Quiero Forjar Un mundo Sin sexo Y sin dinero ¿Entiendes Querido? Sexo Y dinero Tiene todo El mundo Pero ya Nadie Tiene libertad Así que Sin medir Las consecuencias Desde hoy Mismo Me declaro En libertad Aquí En mi casa Delante De mis seres Queridos Rompo Las cadenas Que Hasta hoy Me ataban Al mundo Y tomo Los caminos Del poema Yo El corazón Con la intención De esclavizarla Su libertad Me había devuelto El corazón Bravo Dame tu pan Dame tu pan Y mi alegría Era darte tu pan Dame tu leche Y mi alegría Era darte mi leche Dame tu carne Y mi alegría Y mi alegría Y mi alegría Era darte mi cuerpo Dame tu sangre Y tuvimos hijos Dame tu pensamiento Y tu pensada Dame tu alma Y yo Te contaba mis sueños Dame tu pan Tu libertad Tu libertad Tu pensamiento Y yo Te dedicaba A poesías Dame tu leche Amor Dame tu leche Y mi alegría Era darte mi carne Y mi sangre Y te contaba mis sueños Dame tu placer Y yo Te pedía tu libertad Dame mi libertad Y yo Te preguntaba Por mi placer Dame tu ser Dame tu ser Tu propio ser El verdadero Y yo Me puse En cuatro patas Dame tu yo Ese que no te sirve Para nada Entonces Yo te dije Amor mío Devuélvemelo todo Yo No me voy Diez Un día Hablamos Del verdadero amor Otro día Quisimos Decirlo todo Queríamos Jugar a la verdad Diluirnos Sin premura En el tiempo Cosecha Cosecha O extravío Nos preguntábamos Cuando Harábamos los caminos Donde el sueño Abre sus puertas Para que sean Posibles Los arrebatos Ella Siempre me hablaba De un amor Increíble Donde el mundo Y el cine Se confundían Donde la fantasía De amar Era el amor Y todos los amores Aún rotos Eran eternos Sintiendo Que no podré Amarla tanto Le digo Solo me está permitido Lo que se olvidará Por eso Mis amores Son leves Y ligeros La historia De mis versos Barrerá mi vida Por eso Vivo Todo lo que Nadie sabrá Cuando Ella me besa Locamente Y su pasión Me inunda Me lleva Más allá Con discreción Escribo En el cuaderno Su pasión Liberada Me remonta Hasta el mar Sin irse Y sin venir Su quietud Y su vértigo Cuando dejo El cuaderno Y la miro Ella vuelve A besarme Locamente Y un vaho De su sexo De otoño Me hace perder El hilo Y el cuaderno Y yo también Ahora la beso Locamente Y ella se aleja De mí Como de bruma Y sus pasiones Palabras son El corazón De la noche Hay un amor Que nunca llegará Y es de ese amor Que se habla En el poema Un decir Sobre un aire Que nadie respiró Una verdad Del agua Que no calmó La sed Hoy Hoy amado Te diré Toda la verdad Somos todo mirada Y nada vemos Esa luz De tus versos Es luz futura Nosotros Vivimos En plena oscuridad Poco a poco Fui creyendo Todo lo que veía Al tiempo Ya no podía Distinguir Lo que veía De la realidad Pero tampoco De los sueños Era de aquí De allá De donde fuera Hubo noches Que hacía la vida Con pasión Y hubo días enteros Donde sólo Podía soñar Hacía el amor O el desamor A cada instante Y cuando nadie Me miraba Era ciega Hay en ella Cuando se trata De mí Cosas que se repiten Inalterables Su manera De besarme La boca Cuando canto Alegre Mis poemas Después También es cierto Ella vuela Conmigo Haciendo Giros Que en el aire Simula En una danza Y después Cuando caemos Juntos Nos reímos Del amor En primavera Y ella gira En la tierra Como en el aire Y muta Y es cambiante Y olvida Es capaz De dar la cara Al universo Y al mismo tiempo Dar la espalda Al mundo Cuando me besa Siempre igual De la misma manera De la misma manera Siempre Es para sostener El reinado De sus besos En mis palabras Después Es divertida Se ríe Se ríe con los chistes Se cierra Se cierra el corazón De la noche Como cuando la muerte Se desata Se desata Solemne Y despiadada Sobre los amantes En silencio Adiós Adiós Amado Y en esta desesperación Que me aleja Nacido hombre Ni que hayan existido Ni que hayan existido Antes de nacer Las veredas El canto El sexo abierto La locura Las calles alumbradas El terraplén Los pájaros cayendo Que hubo antes de mí Hermosas mujeres Que amaron a otros hombres Tuvieron otra piel Acepto sin rencor Provenir del polvo En todos los sentidos Tierra y amor Sexo y delirio Todo polvo del polvo Que vedo aquí Vallejo a mi costado Machado doliéndose Del camino hecho Y tú y yo Y el mundo amada Que nos traga Si no dejamos de llorar No veremos el sol Así le dije Que lo decido hoy mismo Aquí contigo En nuestra propia casa Los muertos No existen Ya están muertos No sé por qué Dolidos Seguir llorándolos Y la vida Exactamente plena No existe ¿Para qué seguir Ambicionando eso? Sin sufrir Por lo que ya no se ambiciona Sin llorar Ni por los idos Ni a los muertos Comenzaremos a escribir Un nuevo verso Y ese verso Clave del tiempo Atravesada Por la pequeña Alegría personal De sentirnos felices Sin nada que llorar Morirá Morirá para siempre La pobreza El mal querer La angustia Por el sexo Pero nunca habrá Ni paz Ni libertad Y seremos bellos Altos Bien alimentados Y nos pasaremos siempre Haciendo la guerra Contra los feos Bajitos Mal alimentados A ver Mi amor Me dijo ella Al borde del enfado Un verso llano Posible Cerca de la tierra Sobre el que se pueda Caminar sin sobresaltos Un verso que nos diga La verdad de la vida Que nos hable con claridad Del dolor De la pequeña esclavitud De las mujeres Un verso querido Que haga la guerra Y que lave los platos Con nosotras A ver Querido Un verso Que me libere de ti Quiero verte decir sereno En algún verso Que tu amor Podrá sostener Mi libertad Abre la celda Donde me custodias Abre la celda Donde me custodias Libérate en un verso Vuela Fuera de ti Mirad mujeres Mi hombre se arrodilla Al paso inquietante De la bella Escribe amor En un poema Que tu amor Ilimitado Y eterno Terco E infinito Es capaz De alegrarse Con mi partida Y esperar Que yo crezca Para amarme A ver Querido Escribe En un poema Compulsado por ella Intenté decirle La verdad Fumo y escribo Desde los doce años Cuando me dejan solo Me masturbo Y estoy contento siempre Sin saber por qué Y a ti te amo Y a ti te amo Porque sí Sin apenas motivos Por eso ahora Quiero extenderme En un verso sencillo En plena tierra En el centro mismo Del asfalto Para poder amarte Sin murallas Y entregarme fatal A tu ceguera Y dejar escrito En algún verso Amo su libertad Amada señora Y más que eso La pienso todo el día En libertad Y nunca pude comprender Por qué te quedabas Sumisa A mi lado Esperando que yo Consiguiera Alguna libertad Y te la regalara Después Llegué a pensar Que no me amabas Que estabas a mi lado Porque mi belleza Mi manera de entregar Mi cuerpo al amor Te defendían De Dios Y un poco De tu madre Y luego Algunos sucesos Sin mayor importancia Siempre Necesitabas Un dinero Que nunca tenías Eras terca Y celosa De la manera Más sencilla No quiero No quiero No quiero Y no me importa Y te abrías De piernas Y cerrabas Tu corazón Y yo No te comprendía Pero te amaba Te amaba Con fervor Sensible A tus palabras Siempre te hice creer Que te deseaba Que era yo El que quería Esto O aquello Trabajé duramente Hasta conseguir Construir en el mundo Tus ambiciones Pero te hacía creer Que mías Eran tus ideas Ella me interrumpió Convulsionada Para decir Es verdad Que hay cosas Que Dios No me permite Y de preferir Preferiría Que mi madre Viva para siempre Y también Es verdad Que ciertas tardes Se hicieran algo Más claras Con tu dinero Pero yo Mi querido Quiero dejar claro Que no soy Ni terca Ni envidiosa Y me gustaría Recordarte Sin malas intenciones Que la primera escena De celos Me la hiciste tú Y desear Mi amor ¿Quién entiende El desear? Tú me deseas Me deseas Así quieres que crea Pero solo me besas Cuando siento Ese ardor Cuando mis labios Se incendian Se incendian De locura Bueno, está bien Está bien, está bien Sí Tú me deseas Tú me deseas Así lo dices Y yo Ni puedo siquiera Tolerar la ternura Pero cuando yo Transcurro indiferente A tus caricias A tus besos ardientes A tus Sin pronunciar gemidos Ni palabras Enloqueces De sentirte impotente Y cuando consigo pensar En otra mujer El deseo Mi deseo Por ella Corroe tus entrañas Y como un niño Gozas Y juegas Como un niño Y como un niño Solo vives Por mi deseo No quise responderle Mas le dije Mi madre Vive en ultratumba En un paraje Por mí Desconocido Y niño Soy Y seré siempre Mas no alcanza Y en cuanto al goce Te diré Estás en lo cierto Un hombre Solo goza Si ella lo desea Y cuando ella Se equivoca Y desea Con fuerza Que él vuelva Del mundo Derrotado Y triste El hombre Vuelve a casa Triste Y derrotado Y ella entonces Alcanza El cénit De la magia Resucita Al moribundo Y le concede Un sueño Sueña Que eres feliz Querido Que nunca te engañé Que siempre fuiste Sincero De tu parte Verdadero Primero Virginia Valdominos El ángel gitano Quiere invitarlos Aquí mismo En el chalá El 3 de marzo Sábado Sí No 3 3 Si invitamos El día 6 de marzo El próximo sábado A las 7 de la tarde Vamos a realizar 3 3 Perdón 3 de marzo Está nerviosa Porque ella es la que baila Claro En la sala Macarita Sirvú Tocando Vía Confrutense En el edificio De comisiones Obreras Vamos a realizar El espectáculo Flamenco Tanto y Poesía Es el próximo sábado A las 9 horas Les esperamos A todos Ahí en la puerta Hay un cartel pegado Sí En las sillas También Anunciando El recital s Yo canto Antonio El maestro Antonio Amaya Virginia Valdomino Sí señorita Sí Adiós Adiós Cuando envejezca Cuando mi piel se caiga Porque soy incapaz de sostenerla Entonces Mi palabra Levantará la voz Agonizando El canto El canto Se hace más fuerte Que viviendo Gracias conmigo Aplausos 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 Gracias por ver el video.